Ahora, cambiemos de tema. La ministra de la Mujer exigió a las autoridades identificar al autor intelectual de la muerte de la joven de 21 años, Thalía Mercedes Rosario, quien estaba embarazada y que, según uno de los asesinos, la muerte fue por encargo. Janet Camilo indicó que Bonao está cansado de esperar justicia, pero que el sistema ha actuado en complicidad por ser el implicado un dirigente político de influencia en la zona. He visto que de una manera u otra se ha querido dormir este expediente y siempre digo que cuando las mujeres somos las víctimas o las agresoras, todo el mundo sale o a condenarnos o a defendernos, pero cuando los agresores son hombres, siempre quieren esconderse los hechos y las pruebas para que no haya culpables. Ministra de la Mujer dijo que para enfrentar los feminicidios se necesita la aprobación de una ley sobre violencia intrafamiliar, además de un cambio cultural.